Hola amores, ¿cómo están? Yo sé que he estado bastante perdida, pero les tengo grandes sorpresas. Voy a estar trabajando con una marca de ropa y va a ser súper interesante. Hoy tenemos la reunión y voy a tratar de grabar... Si es que me dejan, ojalá que sí. Y perdón por estar súper perdida, voy a tratar de grabar más cosas sobre mi lifestyle y todo lo que estoy haciendo en la semana. También voy a tener producciones, entonces voy a tratar de grabar todo eso. Espero que hayan visto los videos que he estado subiendo, más que todo de maquillaje, en mi Instagram y en mi Facebook. Espero que les encanto un montón. Les cuento que este sábado me pasó algo así súper, súper malo, loco, yo qué sé. Se me rasgó un pedacito de la cornea así y he estado súper asustada. No me estaba maquillando los ojos ni nada porque me daba miedo de que se infecte cualquier cosa. Y mañana recién voy a ir al ucudista porque mi doctora resulta que justo viajó y yo la estaba esperando. Y ojalá mañana me diga que todo ya está bien porque a lo que he visto ha ido sonando un poco naturalmente. Estamos de camino a la clínica. Hoy tengo cita médica a las doce y media. Y estamos casi en la hora. Entonces, todos de acá. A ver si nos dejan grabar adentro. ¿Tienes un pedacito para la otra idea? ¿Te doy por favor a la ficha? Sí, vale. Aquí tenemos la ficha. Les cuento que más allá está súper vacío. Entonces me van a atender pronto. Acá con la doctora Díaz. Tengo que hablar bajito porque estamos en el hospital. Y estoy cero maquillaje porque me da miedo que se me infecten los ojitos. Hola amores, estoy acá con Ale. Hoy nos toca a nosotros estar del otro lado de la pantalla, bueno, de la cámara. Estamos en sesión los dos para un nuevo proyecto que tenemos. O sea, no es nuestro. ¿A qué ha visto toda la entrevista? Es nuestro. Es nuestro. Y bueno, va a ser algo muy interesante. Así que estén atentos a todas nuestras redes. Igual vamos a estar transmitiendo por todo lado lo que está pasando. Espero que les encante esta nueva propuesta. Y va a ser algo muy diferente. Así que atentos. Hola amores, hoy es viernes por la noche y nos estamos alistando para ir a un lugar muy interesante. Estoy aquí con Vane. Hola. Ella es mi mejor amiga, sí creo, de 800 mil años. Y voy a ir con ella, entonces más adelante van a ver todo lo que va a pasar. Va a ser súper divertido. Vamos a estar haciendo un video en vivo. Igual lo voy a estar transmitiendo a mi canal. Así que nos vemos allá. Los voy a grabar aquí. Hola amores, ¿cómo están? Ya estamos acá en el Lúper Amor. Estamos en Dunker Boy. Vamos a estar con la línea de TVK. Así que va a estar genial, van a ver. Está súper lleno. ¡Oh Dios mío! 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 Gracias.